Javier lo tenía todo, porque la tenía ella. ¿Vida en qué idioma te digo para que me entiendas que yo soy el hombre más afortunado del mundo? Que te amo, que eres hermosa. Seguiría a María a donde fuera. María y yo nos vamos a vivir a Miami. Yo sé que van a ser solo unas semanas y mientras tanto me tengo que quedar aquí vendiendo todo, pero todo va a estar bien. Te amo. Ayer. Voy a entregar el apartamento, voy a vender el carro, los muebles. Yo voy a vivir en el paraíso frente a mí. Pero venga, Javier, yo sí quiero saber. ¿Usted sí sabe lo que está haciendo? Hasta aquí. Hola, amor. Qué telepatía. Es que yo he estado pensando un montón en estos días. Yo no quiero que te montes en ningún avión y te vengas para acá. No, mi amor, no tienes por qué sentirte así. Tranquila. Todos en algún momento hemos pasado por crisis. Uy, es que no sé cómo decirte eso. Me acosté con alguien. Uno de esos golpes que duele. Negro. De verdad. Dígame por qué María me está haciendo esto. Yo no sé si pasa con este dolor que tengo en el pecho. Yo sé, María, no tengo vida. No tengo vida. Que llevan a la desesperación. ¿Alguno de ustedes notó algo raro? No sé, una pista. Algo que me puedan decir. Una llamada. ¿No? A ver usted. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué es tan grave o qué? A María riéndose. Gozando la vida. Nunca se le vio conmigo. ¿Y sabe quién salía en las fotos al lado de María riéndose y gozando? ¿Quién? Carlos, vives. Una serie sobre el despecho de los hombres. Ha sido la peor semana de mi vida, hermano. No me da a hablar, me mandó a dormir al sofá. Y también le pidió tiempo por casualidad. Si ha sido un beso todo. No, ya sé de lo que me está hablando. No sé de lo que me está hablando. No sé de lo que me está hablando. En estos cuatro años, no ha habido ni un solo día en que no llore por ella. ¿Cuántos años? Por lo menos había alguien peor que nosotros. Aunque muchos no lo admitan, los hombres también lloran. Yo la perdono. Yo soy capaz de perdonarla. Hasta tocar fondo. Estoy llamando para decirte que no me llames más nunca. ¿Sabes qué? Volvamos. ¿Sí? Y después del llanto, ¿qué? ¿Volver a empezar? Si María pudo enamorarse así tan fácil de un día para otro, pues yo también estoy dispuesto a hacerlo. Claro, claro. ¿Y sabes qué? Mejor si es con una persona completamente nueva. Javier, encantado. Julia, mucho gusto. Me ha ayudado. Esos dos somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Eso es lo único que le hace falta en la vida, hermanos. Vea. Como una vieja. ¿Y usted cree que eso me va a curar? Tal vez no. Pero voy a pasarla muy bueno. Buscar una exnovia. Una mujer madura. O una colega insaciable. No. Y con suerte, encontrar otra vez el amor. Un día va a estar bien. Va a ver. Y además de eso, va a encontrar una mujer que lo haga feliz. Esa cosa esquiva que a veces, sin darnos cuenta, ha estado ahí tan cerca. No. Ay, perdón. ¿Qué sé? Mira, ¿qué hay cámaras? No, Dios. Usted es la mejor mujer del mundo, Miriam. Es la única que vale la pena. ¿O no? ¿María? ¿Qué haces acá? ¿Viné por ti? Los hombres también lloran. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira lo que viene! ¡Coge! ¡Esta es pavo! ¡Coge, coge! ¡Mira lo que viene! ¡Coge! ¡Esta es pavo! ¡Coge, coge! ¡Mira lo que viene! ¡Ah! ¡Coge! ¡Esta es pavo! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Upa! ¡La mirada, eh! ¡Esta es buen momento, eh! ¡Sí, está en el pecado! Gracias por ver el video.